Muy buenas gente, bueno, hoy tenemos de nuevo partido de la Clash Brawl Stars Invitational Y en este caso nos toca contra Serbia, ¿vale? Youtuber de Serbia, Super Nexus, y tenemos que jugar contra su jugador profesional y su jugador de comunidad Nosotros, el equipo de España, para este partido elegido de jugador profesional Entre Guille y Albert, elegido a Guille Y entre miembros de comunidad, elegido a JNR Y así vamos alternando y todo el mundo juega con todo el mundo Ya sabéis que son tres sets, cada uno de los sets es al mejor de tres Y el que gane dos sets, pues gana, ¿vale? El primer set es Atrapajemas, el segundo set es el Aserio, el de recoger tornillitos Y el último es Bounty, el de las estrellitas ¡Vamos ahí! El mapa está bien puesto, ¿no? Que no lo he mirado Sí, sí, es este, sí Ya, pues yo creo que es bonito Sí, sí Vale Es este mapa, es este Pero en vez de FAM, yo un poco Vale, tengo aquí la tarana por este lado O sea, que hay un poco de la A Sí, no sé, va como un poco más Vale Vale, ha muerto el Spice Se cargan de lado, eh, una última Buenísima Vale, está bien, está bien Si me he cargado ahí el poco, vale Vale, le voy por Spice El poco está tocado ¿Y el Spike? El Spike va por tu lado Guille Ah, no No, 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 no Está con JNR El poco tiene que retroceder muchísimo O sea, no se ha muerto, pero de milagro Sí, sí El poco es el que maneja No sé cómo va con poco él, pero bueno Vale, ahora vienen todos No se me costó aquí, creo No, no lo sabían Estoy a nueve, eh Estoy a nueve, una gema más y ya está ¿Nos vamos del centro o nos quedamos aquí? No, 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 vamos para atrás Tú vete para atrás Si no, sí Vale, yo tengo vuelto ya casi Vale Tú vete para atrás mejor Vale Nada, no llega, ¿eh? A por mí No No, está en otro lado Bueno, bueno, ha estado bien A los... Ni de broma Muy buena Ni de broma, vale Pues sí, sí Claro, es que no tiene mucho sentido Que a poco a priori es lo más fácil Bueno, aún así Si le hacemos bien por un lado Como antes Mientras estéis bien por los lados Mira, ahora se han puesto una pam Ya, se han puesto la duda Es que antes ha venido la... Antes ha venido la... Vale, y ahora yo muero Vale Porque han entrado los dos por los dos lados Tengo torreta ya, eh De todas formas No sé si ponerla dentro O la pongo fuera Ponla aquí atrás Mejor yo, pero... Bueno, donde quieras Ahí, vale Tiene ulti, ¿eh? Vale, buena Muy buena, Guille Entra, entra Si no La otra tiene ulti, eh Vale Tengo tres gemas Este ha muerto Vale Está aquí Eso ha sido fallo Ya, no pasa nada Tengo cuatro gemitas Están por aquí todos, eh Si, voy a ir por aquí A ver si se cae por aquí Si, si, la cateta Puedes ir a por esa... Yo no puedo meterme más Estoy a 500 Me lo aguantamos aquí, eh Si, si, yo les aguanto aquí Que no pase El spec tiene ulti Cuidado Vale La tara por detrás O sea, la... Vale, me he cargado la tara Ya está, venga Coge las gemas Para atrás ¿Tení 10? Si Si, ya está Vale, muy bien Yo los cubro aquí Les tiro la ulti Para que no pasen Buenísima Este lo mato ya, eh No sé si tiene ulti la tara No, ya está Ya está, ya está Pues voy a cagar Les damos vueltas Ale, no, no Les damos vueltas Portaos bien Portaos bien Vale 2-0 O sea, primer set Ganado Si, van con un bro Yo jugaba al broc antes También Y cuando vi el gen Vamos Me parecía No la cura Pues a mí es que El genio no No me ha acabado Pero no sé Está muy rato Me gusta Kael, me gusta mucho Yo no veo el genio Me gusta Vale, me corto la tenis Creo que me corto la pam, eh Bueno, se ha quedado 44 Vale, me meto a por ese tornillo Muy buena Hostia, me matan Tiro torre aquí o no Sí Voy a tirarla allí para que ataque la torre directamente O sea, la... El primero es nuestro, eh Sí, el primero es nuestro Ah Me mata, eh El broc No me jodas Yo mato a los dos Los he podido matar, ¿no? Sí Sí, sí Ha gastado todos los ataques Lo van a defender muy bien, eh Estoy solito Espérate No pasa nada Aguantamos el medio, eh No mueráis Lo apagamos Vale, no, no Vale, bueno es que me he cargado aquí a la puta carga Vale, tengo un tornillito Han roto el murete de aquí Mierda Tú, el broc rompiéndonos el muro ese nos ha hecho el lío, eh Sí No sé si irme para el otro lado, de hecho Bueno, tengo aquí a la torre atacando A la torre te atacando Vale, piden el primer robot, eh O sea, el segundo Sí Vale, es suyo Bueno, solo el somos 825 Yo también tiro las mías para que tanqueen, ¿no? Creo que voy a... No voy a coger el robot, eh Vale, no, no hace falta Vale, sí, estamos Ya está, ya está Voy a intentar romper la torreta esta Para que me ataque a mí Voy a ir para la derecha yo, eh Vale Joder, perdona, Guille Vale, le pillo a la torreta de este Joder, esos dos ahí juntos no puedo con ellos, macho No les he hecho casi nada Vale, esto muere Lo van a pillar, eh Pues él tiene muchos Es que han... Han tenido muy bien el centro Me he cargado a Brock, por cierto No es el 10 el tuyo, eh Si lo aguantamos Es siguiente Vale, tengo torreta Lo voy a dejar aquí Voy a ver si les ataco a ellos y la cargo Voy a ir a por ellos, eh Uf Guau No sé, ya se aguantamos, eh Si ya atacáis mucho la tenis porque si no... Voy al mortero Vale, y ahora hay que hacer que... Vale, Álvaro, cárgate el mortero este Y a ver si pone un... Hay que pillar todo Casi todo Si hay que pillar Y ahora... Llevamos 8 No, 10 Por lo menos 10 Bueno, 10 lo conseguimos de sobra, pero... Es que nos está manteniendo muy bien el centro Vale, ahora no hay que morir más, eh Para hacerle un montón de daño al robot Pero cuidado con la pena, eh Ha puesto otro mortero la pena Voy yo, voy yo Hay que romperlo, eh Muerto Vale Vale Ahora sin morir, tú Si hacemos más daño que ellos Pero tío, porque ya no queda nada Vale Vale, quita la pan Vale, voy a poner ya aquí un mortero Porque es lo que necesitamos No sé yo, eh Sí, 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 sí Sí, me meto, me meto Sí, sí, sí ¿16? No, no, empate, empate El mortero ¿Qué dices? ¿Qué dices? Empate, tú ¿Qué dices? No sé cuáles son las reglas para el empate, tío Sí, un poco más Un poco más a la izquierda que al centro ya está Porque Guille tiene bien el lado derecho Si es que viene a por mí Vale Vale, pues hacemos eso, Guille Te dejo a ti solo Por ahí Sí, sí, sí El lago es seditario Ahora hay dos ahí, eso sí Sí No, pero está al otro lado Una más y de primera es nuestro, eh Aquí más a la izquierda Vení muerta Vale Vale Vale, a ver si me meto a este Primero, bueno Sí Estoy aquí a este Vale, voy a hacer la mitad No voy a volver a hacer lo mismo Joder, que mala última He matado a Penny Aunque me ha matado ya a mí O sea Pero estoy solito otra vez ¿Y el qué? Estoy solito otra vez Bueno, al menos me ha llevado la Penny Vale, vamos a posicionarnos bien Para la siguiente oleada Porque vamos uno, dos Vamos ¿Te ha quedado la cuenta? Vamos a hacer más daño la próxima Ah, no se ha quedado nada, tío Vale, mi torreta se ha cargado Joder, tú Ven Me ha quedado solito y me han reventado Entre el mortero, el broker Ay, que buena Y has pillado el tornillo Claro, claro Es que por eso Vivo O sea, el rival a la palm creo Pues a mí me han hecho un sándwich Es que el Brock nos revienta mucho, eh La última El Brock nos revienta un montón, tío Igual un león nos viene mejor, eh, Guille Sí, 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 a la próxima Vale, Penny muerta ¿El robot sigue vivo? No, no No, no, ya la he palmado, tío Joder Bueno, a ver, tenemos Hay cuatro Tenemos que coger ahora Ahora salen los tornillos Así que tenemos que Poner aquí la torreta Está todo para la izquierda, eh Sí Vale, la pago Vale, la pago Vale, matad al... La peri está ahí, está con un poco de vida Se ha muerto, ¿no? Sí, vale Vale, no, tenemos que coger uno más y empatamos No tengo más Vale, sí Muerto Vale, este Robo también es nuestro Pues sí Vale, y ahora vamos a hacerlo bien No morir, eh, ahora No, a ver si no me voy por aquí Y pongo aquí la torreta Y el siguiente, si lo pillamos Vamos a ganar, eh Le he contra la última Vale, cuidado Vale, ahora sí que le hemos hecho mucho daño Me he colado en plan suicida Eso sí Sí, el suyo siguiente va a ser potente Tenemos que coger a la torreta Sí, sí, sí A lo mejor lo pillan al robot, eh Seguramente Voy a poner mi chorrito otra vez Un regalito Joder Joder, ahí está... No, pues tengo que cargar ulti Voy a bajar muy difícil ahora Nivel 17 Oh, Dios Vale, me ha matado a este, creo Vale Va, me ha matado tú la... La pam No sé yo, eh Tanqueamos Ah, ya está Tanqueamos, tanqueamos Esta El mortero de Penny Desde el lado Vale, se ha vuelto No No, pero esta la hemos perdido No, nos rompe el bro Que... Bueno, el bro Está muy potente La ulti Nos rompe todo ¿Quién viene a la izquierda? Yo Ah, vale Me han reventado todos los dos Muy buena Joder ¿Dónde está el bro? Ahí, tío Con la ulti me he matado Vale Me he cargado el bro Pero la... La Penny me ha matado Bien Vale Vale Hay que entrenar Sobre todo No morir, eh Porque si antes No me hubieses muerto Claro Encima está aquí la pam Está aquí la pam Como no que se queda ahí Uff Vale, me he quitado la Penny Y ahora mi mortero Está dando a la... A la caja esta Vale Se ha quedado... Se ha quedado media hora Pegándome a mí la... La caja esta Pero bueno Me ha matado al bro Vale Vale Me hago un visible Que me vean Me guste Joder Con las ultis del bro Tío Uff... Tengo que plantar a ella un mortero De esto Mierda tío... Mierda tío... El brodero me ha dado a mí Me hago con ulti Monabella Con el robo Yo tengo... Tienen robo, eh Hago la doble del centralized Vale, ahora voy a poner el Brock, eh. Vale, los 3. Lo tanqueamos, eh. Sí. Vale, por aquí hay que no me vean. Vale, 18. Tenemos 3-2, sí, por aquí. Vale, voy a meter a mí la ulti. Vale. Pero muérete, eh, tío. El Brock. ¿Buena? Rille, vale, buena, buena, buena. Voy a matar al Brock ahora cuando me venga. Dejo el tornillo ahí para que no me vean. Vale, yo voy a por el tornillo. Vale, muerto del Brock. Vale. Voy a por ese tornillo. Vale, a ver, ahora tenemos 8. Ah, estamos abajo. Vale, hay que intentar darle la caja mucho, eh. Vale. No, no lo he dejado antes. Pero van a defender por ahí. Cuando vayas por ahí coge el tornillo, ¿ves? Sí, sí, sí. No hacemos nada. No me tai, no me tai, ya. No me tai. Hay que aguantar este rebote. O sea, hay que pillar el siguiente, creo. Vale. A ver, mi mortero está pegando a su caja, vale. Sí, porque me he cargado la caja. Me ha dejado 72 el mortero de la peña. Buah, van a pillarlo otra vez, tú. No va a ser la misma, eh. No. Estoy aquí con dos. Nada, tú. No. Bueno, a ver si lo mato yo, igualmente. No hay un tornillo por ahí. Tío, está 700 de vida la otra. Nivel 15. Uff, a ver. Vale, vosotros al robot, eh. No tengo torre, eh. Yo tampoco. Me le mato a este. Vale, otra vez. Al robot, Guille. Ya, otra vez. 19, nada. Qué peda, tío. Ay. Se nos ha atascado un montón, tío. Es que el Brock, uff. Entre el Brock y la Penny, de todas formas. Que lo han hecho muy bien. Ambas. Vale. Tú vas en el medio, ¿no, Guille? O en un lado. No, no. Yo voy por el lado, por el lado. ¿Y quién va en el medio? Yo no. Ya, porque como os maten, ya. Ya va. Sí, aquí lo importante es no morir. No como nosotros. Exactamente. Diferente, pero aquí. El Genio está muy bien, en verdad, eh. Porque va cargando ulti, así. Y lejos. Sí. Y como te pille. Sí, casi lo único bueno que... Vale, tenemos la estrellita al centro. Vale, pues muy bien. Intentas no ir para abajo y ya está. Sí, vamos ganando. Así que los otros estrellitos. El Genio tiene ulti, eh. Sí, seguramente te pille a ti, Álvaro, que es el más débil. Sí. Vale, dentro de nada ya voy a tener ulti yo también. No, me he tirado a mí. Es mejor echarse para atrás y si ellos quieren estrellas que las necesitan que vengan atrás a ellos. Ahí ya les podemos reventar bien. ¿Ha gastado la ulti el Genio y no te ha dado? Sí, sí. No me has dado nada. Vale, pues entonces. Vale. Pero cuidado porque ya tendrá otra dentro de... Vale, viene ulti de Barley. No sabe con quién se mete, Álvaro. Tú, tú. Mi Barley... Está viniendo por el lado ya la Penny, eh. Cuidado. Cuidado JNR, que te veo. Sí, sí. Están... Están girando hacia este lado. El Genio tiene ulti. Ha fallado. Está muy nervioso, eh. Vale, vamos ganando, eh. Por la del centro. Vamos a ganar 1-0, no me lo creo. No sé si puede ser que pase, eh. Nunca lo he visto. Sí, yo alguna vez sí que lo vi. Hostia. Estoy en la mierda. Estoy en la mierda. No. Madre mía. Madre mía. No tenía dónde ir, tío. No tenía... No tenía dónde ir. Me llevan lo mismo. Han dicho, hostia, esperar que he fallado ulti y voy a llevarlo otra vez. Vale, vale, vale. Entonces vamos en ti. Equipo. O sea, match... Match point. Sí. La cuestión es pillar la del medio. Pero claro, si no la pillamos no pasa nada, eh. Porque se van a... Confiar y tal. Muy bueno. Ya la he pillado. Está muy tocado, eh. Esto, Guille, es como las gemas en Atrapagemas. Son mías. Es verdad, eh. Me voy por la izquierda. Vale, estoy cargando ulti. Marley. Yo tengo más ulti que el gen, eh. Avísame cuando tenga ulti cargada, eh. De todas formas. Sí. Sí, sí. Yo la tengo en nada. La tengo, eh. La tiene cargada. Bueno, ayúdame aquí un poco. Voy. La tenemos los dos. Ha muerto... Ha muerto Penny. El lado izquierdo. Sí, vale. Es que me están veniendo aquí los dos y... El mortero es... Uf, han puesto mortero. Nada, lo quitas tú dentro. Sí, sí, sí. Avísame cuando vayas a... Venga, cuando te lo quieras traer... Te tiro yo. Te apoyo. También tiene ulti él. Uf, pues estoy yo por aquí. Tiene ulti también, eh. Yo tengo ulti también. Yo a ver, porque es que se están yendo muy atrás. Vale, buena. Buena ulti. Buena, muy buena. Me han tocado, sí. Sí. Ahora podemos presionar. Vale, ¿cuál puede ser? Buena. Ayúdame con la Penny, que está tocada. No. No. Sí, pero no llego hasta allí, tío. Bien, vale. Vale, creo que ha pillado al Kenio. Vale, lo pillo, eh. Al Barley. Vale, ya no... Ya he... He pasado aquí morir, eh. Vale, ya está. Vale, vale. Vale, ya está. Ya está, ya está. Tengo otra ulti ya encima. Vale. Vale. Me ha matado a mí. Pobre Barley, tú ocho veces. Muerto, muerto. Vale. Pues venga, todos para atrás. Partido. Bueno. Esa es. Uf. Se ha sufriido un poco más. La ha puesto difícil, pero para cualquier juego, son muy anillos, ¿sabes? Esta ha estado complicada, sí. Pero bueno. Vale. Pues Victoria, otro puntito. Vamos 3-0 ya. Bueno, y eso sería todo. De nuevo, Victoria. Vamos 3-0 en la liga. Vamos primeros. Y, desde luego, con muchas papeletas de Italia. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Dejad un buen like. La semana que viene nos vemos con más. Chao, chao.